La raza Bulldog francés, su origen es de Francia, está en el grupo 9 de la FCI y es un perro de compañía de excepción 11 de los monosoides de una talla pequeña sin prueba de trabajo. Su función pseudotécnica es sociable, juguetón, cariñoso, protector, silencioso. Bueno, y en sus colores hay combinaciones de blanco, beige, negro, gris, color crema. Bueno, aquí les cuento sobre la historia del Bulldog francés. Bueno, pues a mediados del siglo XIX, en 1950, hubo un cruce entre dos razas. Como la ven aquí, el Bulldog inglés y el Pooh, en el cual obtuvieron dos camadas. En ella, una camada fue seleccionada por las características que estaban buscando y la otra, que es el Toy Bulldog, no tenía las características. Entonces, como lo pueden observar, tiene similitud al Bulldog francés, pero pues obvio, falta mucho, ¿no? A este entonces, pasando el tiempo, en la Revolución Industrial, estas personas, estas personas obreras, les tocó emigrar hacia Francia. Ahí en Francia, encontraron unas personas que se dedicaban al trabajo de la ganadería y otros de la carnicería. En esa estaba, y tenían su perro Terriel Bulldog, que como lo pueden ver, o sea, es el mismo Bull Terriel, pero pues obvio, sus características cambian debido a que es un poco más alto, delgado, y pues su trompita viene siendo un poco más corta. Ellos decidieron cruzar estos dos perros, estas dos razas, en el cual empezó a nacer el Bulldog francés. Debido a que empezó a hacerse famoso este perro y ser muy gustoso a la clase alta, a las personas adineradas, entonces empezaron los primeros registros en 1885. Esos fueron los primeros registros que hubo del Bulldog francés. Y ya después de dos años, en 1887, hubo la primera exposición a niños. En sus generalidades, como ya lo había mencionado, pues es un perro molosoide, del grupo musculoso, robusto, de pelo corto y rechoncho, de una estatura media. Su pelo es corto, raso, su nariz es restingada, totalmente negra, orejas ergidas y su cola es corta. Mira el video completo en el primer comentario.